Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a la Casa de Pallo. Bueno, en esta oportunidad presentando algo nuevo, nuevo de nosotros, lo que es toda la línea de bollas confeccionadas en madera Kiri. Un producto artesanal de muy, muy buena calidad, con una sensibilidad similar a lo que es madera balsa. Se trabaja desde el momento cero, que se eligen los retazos del paño de la madera, seleccionando lo más liviano posible para asimilarnos y darle esa sensibilidad a la boya que tanto buscamos los amantes de esta especie. Van a ser tres modelos los que presentamos en dos tamaños diferentes, en este caso la famosa Cometa, Chupetona, discúlpeme, va a estar el modelo Cometa también, y Yoyo con marcador, en dos dimensiones diferentes, lo que nosotros comprendemos tamaño Río de la Plata y después lo que serían Lagunas. Déjenme comentarles algo muy importante en estos productos. Acá tenemos una boya que se descartó por falla, lo cual nos exhibe el capilar de aluminio en toda la línea, tanto Cometa, Chupetona y Yoyo con marcador, vienen con alma enteriza de aluminio, logrando todavía un poquito más de resistencia en la boya, y que no nos resulte tan quebradiza como por ahí tenemos la experiencia con la balsa. Se trabaja un desarrollo de pintura semi-mate, buscando ayudar un poquito más al pescador, lo que respecta al pique o a discernir el movimiento sutil de las boyas, entendiendo que el brillo a veces logra fundirse con el horizonte, dificultándonos ver el movimiento sutil de la boya, pero tampoco pecar de burdos con un mate total, así que lo que se logró fue un semi-mate, dándole un poco de estética al producto, y ayudando un poco más al pescador al momento de discernir el movimiento de estas bollitas que tan locos nos vuelven. En muchas versiones de colores también, para los momentos claves de atardecer y amanecer día pleno, ayudando un poquitito más al pescador. Así que bueno, Gabi y Audencia, los invitamos a que las pasen a buscar a su casa de pesca amiga, que dentro de poco ya van a estar disponibles para que las puedan adquirir. Bueno amigos, ¿cómo no presentarlas a ellas? Recién presentamos lo que era toda la línea de boyas de trío que vamos a estar lanzando, y obviamente como corresponde a nuestras compañeras, las bigoteras, muchas veces son las que más pescan. Bueno, en esta oportunidad hay diferentes versiones, en diferentes tamaños, comprendiendo lo que es pesca de laguna, y comprendiendo lo que es pesca de río La Plata, de río Guazú y demás. Gran, gran variedad en lo que respecta, también con la misma consigna, confeccionadas en manera de kit y seleccionados, seleccionamos los retazos más livianos para darle la mayor sensibilidad posible. Están construidas con un alma enteriza de acero inoxidable, para que no se oxiden y no duren más temporadas, las bajaditas con rotorcito, mostacillas que van separando y optimizando al producto como corresponde. En este caso lo que es lápiz, rombos, todo lo que es también de laguna, y después subimos un poco de calibre a lo que es río de La Plata, sumando a su línea lo que es la famosa jabonera, que da muy buenos resultados en lo que respecta a la pesca del Guazú. La podemos utilizar en diferentes pescas, en diferentes medios ambientes, pero más o menos lo que nosotros le sugerimos. Y obviamente la velet que viene dando mucho que hablar, temporada tras temporada, la chupetona con el huevito en el medio, que da un pique impresionante, nos canta los piques a la distancia, ayudándonos con esas pescas que son a 80, 100 metros la línea, bueno, parece por ahí grande, pero a los 100 metros resulta ayudándonos absolutamente para poder acertar bien en la clavada. Así que bueno, mostramos en estos casos lo que es el paso a paso del producto, este es un poco más grueso, acá ya terminando el producto, obviamente se descartaron por fallas en la madera, siempre se tiene en cuenta, por ejemplo en este caso tenía unas hebras lastimadas, así que se descartan, en este caso no se logró la circunferencia central, también se descarta, el producto tiene que estar excelente. Así que bueno, los invitamos como siempre decimos, a su casa de pesca amiga, a buscar toda la línea de fallo de madera aquí, de bollas para el 2023. Gracias Gaby y audiencia, los esperamos. Gracias Gaby.